Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de TDG Racing Team. Hoy tenemos un episodio bastante especial porque, por suerte o por desgracia, hoy no estoy con Alberto y es que hoy traemos a nuestro primer invitado del podcast. Tenemos hoy aquí a Sergio Sobrino. ¿Qué tal? Muy bien, ¿y tú qué tal? Muy bien, muy bien. Estamos aquí, pues bueno, tenemos el placer de tener por primera vez aquí a un invitado y se me había ocurrido traer aquí a Sergio, un chico que ya había conocido en persona y la verdad creo que tienes cositas que puedes aportar a nuestro podcast de Sim Racing. Así que nada, quiero empezar sin más dilación porque te presentes un poquito, que cuentes un poco quién eres, por qué te conozco, en fin. Pues me llamo Sergio Sobrino, como bien has dicho, tengo 18 años y me dedico a competir semiprofesionalmente en el Fórmula 1-23. Pertenezco a RaceClatch, que se podría considerar y es considerada como la Academia de Alpine porque, aunque yo no tenga contrato con Alpine, nosotros estamos trabajando con todos los pilotos de Dispo con Alpine, con los managers, los ingenieros de Alpine y todo, en el ámbito de Sim Racing, no en el ámbito profesional. Y poco más, eso es. Vale, más o menos me queda claro, aunque luego vamos a ir profundizando en todo eso, pero quiero antes de nada que me cuentes, tiramos flashback para atrás, y que me cuentes cómo te da por empezar a jugar al Fórmula 1 o donde sea que empezaras a jugar y cómo fue un poquito evolucionando todo eso. Pues fue en el F1 2020, que simplemente viendo vídeos, streamers de otra gente que hacía directos de Fórmula 1, pues simplemente me dio por comprarlo, comprarme un volante y jugar. Y a medida que iba pasando el tiempo, pues me compré otro volante mejor que el primero que tenía y simplemente mirando vídeos de profesionales, ya empecé a conocer a Carre, que es piloto de Williams. Álvaro Carretón. Álvaro Carretón, sí. Y pues metiéndome en ligas, viendo que iba mejorando, que mi nivel incrementaba, simplemente comprándome ya el Fanatec, por fin. Y poquito a poco, de pasito a pasito, juego a juego, y entrenamiento a entrenamiento, pues fuimos mejorando y al final aquí he llegado. Vale, y me has dicho que empezaste con el Fórmula 1 2020, ¿cuántos años tenías? 14, más o menos. Vale, ¿y cómo te da con 14 años por jugar al Fórmula 1 2020? Quiero decir, ¿tenías algo que te impulsara o ya te gustaba la Fórmula 1 de antes o algún amigo que te dijera tal? Mi padre sobre todo. ¿Tu padre? Mi padre fue que le gustaba mucho la Fórmula 1 y a mí no me llamaba mucha atención, pero sí que algunas veces se ha visto alguna carrera y demás. Y lo que te he dicho, viendo streaming, viendo vídeos, pues las carreras reales, carreras de simracing, pues me dio por jugar al juego. Vale, o sea que es un poco que viene de tu padre, que tu padre te lo metió un poquito así y a ti te fue molando y fuiste mejorando y todo ese rollo, ¿no? Eso es. Vale, pero la cosa es, tú empiezas con 14 años en el Fórmula 1 2020, poco a poco te lo vas, entre comillas, tomando un poquito más en serio. ¿Cómo es ese proceso de mejora a nivel de habilidad? Es difícil porque al principio yo jugaba con prácticamente todas las ayudas y poco a poco fui quitándolas. Pero, por ejemplo, en el momento en el que me quito la línea, pierdes nivel, porque las primeras vueltas sin línea son difíciles. Entonces, el no frustrarte ahí, el no rendirte para poder jugar sin línea, es el momento clave que dices, ya está, aquí está. Eso es el progreso. Simplemente el no frustrarte, el entrenar y quitarte las ayudas, que es lo que te hace ir más rápido al fin y al cabo. Sí, o sea, al final eso es algo que te repercute bastante. Lo hemos comentado muy bien en nuestro podcast. Y te iba a preguntar, o sea, tú en el momento que empezaste a jugar o a tomarte un poquito más en serio, ¿tú notabas que se te daba bien o que tenías más facilidad de lo normal para ir mejorando o simplemente tú le echabas horas y poco a poco...? Le echaba horas. Yo en ese momento no tenía ningún objetivo en mente, ni llegar a los sips, ni nada. Simplemente jugaba, quería pasar bien, competía contra otra gente, otros españoles que me caen muy bien y demás y ya está. Simplemente paso a paso. Simplemente veía que tenía nivel, algunas carreras ganaba, otras no, simplemente me lo pasaba bien. Sí, como todos, ¿no? Empezas por divertirte un poco así. Vale, ¿y cuál es el punto de inflexión que dices? Vale, quiero tomármelo un poquito más en serio. En el momento que ya sí veo que digo, uy, tengo nivel, creo que puedo llegar, voy a intentarlo. Simplemente viendo mis tiempos comparado con los e-sports, comparado con gente que realmente es buena, digo, tampoco estoy tan lejos, vamos a seguir echándole horas. Vale, vale, vale. Vale, ¿y por qué te decantas? Porque dentro de todo lo que es el sim racing, toda la esfera que engloba eso, ¿por qué te decantas, aunque sé, de primeras que empezaste en el Fórmula 1 por la influencia de tu padre y cosas así? ¿Por qué el simulador o el juego de Fue 1 te parece el mejor para competir y no otros como Gran Turismo, iRacing o lo que sea? Simplemente porque empecé en el Fórmula 1 y no he probado otro simulador prácticamente. A lo mejor he probado alguna vez en el seto de Corsa y Racing, pero nunca me lo he querido tomar en serio como me estoy tomando el Fórmula 1. Ya, no te llama tanto, ¿no? Vale, está bien. Vale, y te quería preguntar un poquito, ahora profundizando un poco más acerca de tu situación actual, porque quiero que nos expliques cómo es estar dentro de un club de eSports, en este caso de Fórmula 1. La verdad que es de gran ayuda poder competir y trabajar con tantos pilotos buenos, tantos pilotos profesionales y la verdad que es de gran ayuda porque tienes ingenieros que te analizan las vueltas, tienes ingenieros que te ayudan en setups y en esta curva a lo mejor se te va un poco cómo mejorarlo, comiendo el setup. Puedes comparar tu vuelta con la de los propios profesionales de alpino, para decir, a lo mejor aquí frenas un poco más tarde, tienes que frenar antes, a lo mejor frenas pronto, tienes que frenar más tarde, puedes acelerar más tarde y poco más simplemente la ayuda que, ese impulso, ese empujón que te da por llegar a los eSports. Sí. Es simplemente eso. O sea que realmente en el club, propiamente dicho, al final te aportan unos recursos que tú por tu cuento no vas a poder tener porque tener a un tío ahí diciéndote en esta curva a CESDO, pues de normal no puedes tenerlo, ¿no? ¿Y tú crees que eso se nota realmente? Sí, para sacar, porque tú puedes llegar a un nivel en el que simplemente por jugar, por echarte unas partidas con tus amigos, adquieres, pero luego ya tienes que empezar a hacer otras cosas si quieres superar ese nivel que tú ya tienes. Y sobre todo ese empujón de tener a alguien que te ayude a, oye, aquí puedes hacerlo, puedes girar un poco más pronto porque vas a salir mejor o cualquier cosa, es esas décimas o esas milésimas al fin y al cabo que necesitas para poder conseguir tiempos realmente competitivos. Claro, y al final, también con el tema de los setups y todo esto, imagino que también te, o sea, es algo bastante importante porque como bien, bueno, es que lo hemos comentado también en otros podcasts que los setups son realmente bastante importantes si quieres tener un nivel bastante competitivo y te pueden ayudar a sacar esa decimita o lo que sea que te puede hacer ganar una carrera, ¿no? Imagino. Sí, prácticamente un setup es el 90% de entrenamiento es sacar el setup óptimo para tu conducción y para el ritmo. ¿Y eso lo sabes sacar tú solo? Nosotros siempre tenemos una base, una base de setup para cada circuito, entonces probamos esa base, vemos a lo mejor en el primer sector, creo que me gira poco, pues intentamos cambiar para que gire un poco más, pero balanceándolo para el segundo y el tercer sector y con ayuda de los ingenieros obviamente y de los compañeros nuevamente. Vale, qué guay, mola. Y a nivel de competiciones, cuéntanos un poco, ¿cómo se compite en el Fórmula 1? Bueno, el que sea, el Fórmula 1. A mi nivel, que yo también no estoy en esport ni nada, simplemente compito en PSGL, es Premier Sim League Racing. Sí, que dentro del Fórmula 1 yo creo que es de las más conocidas, ¿no? Sí, a nivel no profesional, creo que es la mejor del mundo y compito actualmente en PSGL F2, F1 es solo es esport prácticamente, y compito en F2 y básicamente es una carrera por semana. F2 que son con F1. Sí, sí, obviamente. Vale, vale. Y una carrera por semana y te enfrentas prácticamente a todos los aspirantes a e-sport en mi nivel. Siempre tienes que entrenar la carrera que te toque. O sea, que digamos que tú estás en el pasito ahí por debajo a estar con los tops. Eso es. ¿No? Vale, y tú te ves con, o sea, tú tienes expectativas de llegar a estar con los grandes. Sí, yo creo que puedo llegar a estar con los grandes. ¿Crees que puedes? Eso es. Bueno, pues a tope, a currar. ¿Y qué hay que hacer para llegar a e-sports? O sea, estar en el top top. Y luego, pues dentro del F1 23, bueno, cualquier Fórmula 1, tienes un apartado que son las Challengers, que es para conseguir la licencia que te permite poder correr los e-sports, que se basa en dos eventos, cada uno de 15 días, y en el primer evento a lo mejor tienes que hacer 6-7 vueltas, intentar hacer el mejor tiempo posible en ritmo de carrera, teniendo que la propia IA te pille bien en las rectas para que no pierda tiempo en las curvas. Sí. Y no sé si mal no recuerdo, son los 8 o 9 primeros de cada evento, o sea, 16 o 18 pilotos, más o menos, se clasifican a un campeonato de 6 carreras en el cual el top 6 recibe la licencia para poder competir en los e-sports. Y de ahí, si te fichas en un equipo de los e-sports, Claro, porque tú, me imagino que haces esas clasificatorias, por así llamarlo, pero después, claro, en los e-sports ya hay ciertos pilotos, ¿no? Claro, si hay hueco, para ti entras. O sea, que pasar eso ni siquiera te garantiza nada. Claro, te da un 70% garantizado de que vas a correr los e-sports. Sí, pero me imagino que de los que ya están, pues tendrá que irse gente. Claro, claro, obviamente. O que no le renueven, o lo que sea. Tienes que tener esa suerte de que, pum, a lo mejor tienes un hueco libre, va, y te llama el equipo y fichas. Joder, curioso, curioso. Y tú te ves con proyección, ¿no? Sí. Capaz de llegar. Este año, mi objetivo es hacer las Challengers, simplemente hacerlas, no quedar top 6 ni nada, pero coger esa experiencia de qué son las Challengers, que ya la retrámite la propia Fórmula 1, es un campeonato a nivel mundial, por así decirlo. Y ya para el año siguiente sí que mi intención es quedar top 6 y no este año, el siguiente. ¿Y por qué este no? Creo que todavía me falta algo de ritmo en clasificación, no ritmo porque creo que mis tiempos, mis mejores tiempos de clasificación son muy buenos, pero sí la constancia que tienen los e-sports, que por eso más que nada se diferencian de nosotros, que ellos de 10 vueltas le salen 9 bien, y a lo mejor a mí de 10 vueltas me salen 5 bien. Ya, a ver, también entiendo que así de primera la presión es algo que hay que saber gestionar, y más, es que es una locura. Muchas veces los ingenieros, los propios managers del equipo te ayudan a gestionar la presión, a gestionar el mental. ¿Y eso cómo te pueden ayudar? Simplemente entrenas con ellos, te dicen, tú ve tranquilo, sabes que lo puedes hacer bien. Tienes uno al lado que te dice, no te rayes, tú puedes. Vas trabajando día tras día con ellos, sabes que lo vas a hacer bien, siempre tienes a tu ángel de la guarda, por así decirlo, que es tu ingeniero, que te ayuda en todo, que sabes que tienes el ritmo, sabes lo que hay que hacer, y poco más. Así que, simplemente es eso. Bueno, pues mucha suerte con tu challenge. Quiero preguntarte, ¿cómo te preparas tú para un campeonato, o para un torneo, o algo así? Que sea importante para ti, que te lo quieras tomar en serio, que quieras ir a ganar. ¿Cómo te preparas para eso? Pues para PSGL, al ser los jueves a las 9 de la noche. Que es una carrera de un circuito en concreto, ¿no? Eso es. Vale. Pues me dejo el fin de semana como de descanso, de más tiempo libre, de jugar a otro simulador, o estar con mis amigos, y a partir del lunes, empiezo a entrenar. Es el circuito que me toque. Primero, siempre, como te he dicho antes, el 90% de los entrenamientos es sacar el setup. Pues empezamos probando la base, haciendo simplemente quali, ni ritmo de carga ni nada, probamos la base del setup, intentamos sacar todo el máximo tiempo posible en el setup, y luego ya, pues simplemente por conducción, por tomar los vértices bien, acelerar bien y demás. Y el martes sigo entrenando quali. Y a partir del miércoles, ya empiezo a jugar a darle un poco de carrera, hacer qué estrategia es la mejor. Y eso, la carrera, perdona que te corte, la carrera que es con, la haces con tus compañeros, entiendo. Eso es. ¿Cuántos sois? Ocho, nueve. Ah, bueno, está bien. Entonces probamos estrategias, que a lo mejor cuando cae en el neumático, o sea, el drop del neumático a lo mejor, cuando te pidas el drop, pierdes un segundo respecto a tu vuelta anterior. Sí. O sea, que es bastante tiempo, y el jueves volvemos a probar a hacer quali. O sea, que mucha, mucho solo, ¿no? Quiero decir. Claro, simplemente es que este juego es quali. O sea, carrera es tren de DRS y difícil de ganar. Yo, a ver, es que para los que quizá no estéis viendo esto y no hayáis jugado tanto al Fórmula 1 o no hayáis visto cómo son la gente que es buena en el Fórmula 1 de verdad, la realidad es que están todos súper parejos en cuanto a tiempos. O sea, cualquier mínimo fallo es súper clave y es que van todos hilando finísimos. O sea, es una locura, porque es como, no puedes cometer ningún fallo, todos súper juntitos. Es una locura, ¿eh? Es muy, muy, muy complejo y es algo que requiere mucho, mucha concentración, mucho trabajo detrás, me imagino. Eso es. Qué locura, tío. Vale. Y te quería preguntar, a ver, me has dicho que tú, o sea, entrenas bastante, por lo que tengo entendido. ¿Cómo compaginas el hecho de entrenar con el resto de tu vida? Porque estás estudiando, tienes 18 años. Pues simplemente por la mañana es estudio, voy a clase y demás. Y cómo, dos, tres, por ahí más o menos, y a lo mejor descanso tres y media. Sí. De tres y media a seis hago lo que tenga que hacer, estudiar y demás. Y a partir de las seis, seis y media, empiezo a entrenar. Hasta, pues a lo mejor, la hora de cenar y demás. Y a lo mejor son dos, tres horas entrenando. Vale. ¿Cuánto crees tú que, o sea, entrenas o que es viable entrenar? Quiero decir que yo, de mi categoría de fetos, no soy de los que más entreno. Vale. Es broma. Y yo creo que entreno ni mucho ni poco. O sea, normal. Normal, sí. Hay gente que, un juego, entrena por la mañana y por la tarde, y termina la carrera del jueves, y el jueves por la noche está entrenando la siguiente. Eso para mí es, necesitas descansar tu mente, al menos, de la carrera, de que has fallado, que no has fallado. Es importante. Vale. O sea, ¿tú cuánto verías óptimo entrenar para estar en un nivel guay de eSports? Yo, es que me sé mis horas de memoria. O sea, en el Fórmula 2020, cuando empecé, tengo 1.100 horas. 1.100 horas, está bien. Son bastantes. Eso es un mes y medio o algo así. En el F121 tengo 800 horas. Vale. En el 22 tengo 700. Pues es bastante malo. Y en el 23, de momento, llevo 600 y quedan 3 meses de juego. No está mal. No está mal. Vale. Y diariamente, tú que estás un poco más metido que yo, por ejemplo, la gente que está al nivel de Álvaro Carretón, Yarno Opmer, que son los tops de F1 eSports, bueno, entre otros, esa gente, ¿cuántas horas entrena al día? Pues cuando se van acercando, sobre todo los meses de que hay eSports, entrenan a un juego, son 7-8 horas diarias. Como una jornada laboral. Una jornada laboral. Es que al final y al cabo es su trabajo. Ya, vale. Pero, lo entiendo, pero al final, creo que es un, un sector en el que, tu concentración tiene un límite. Y no vas a ser igual de rápido, en la hora uno, que en la hora ocho. Yo creo que, a ver, eso ya no lo sé, porque no sé de los isports, pero tengo entendido que se hace cuatro y cuatro horas. Cuatro horas, descansan mejor para comer, descansan treinta o menos una hora. Me imagino, me lo han conseguido, sí. Y otras cuatro horas. Pero al fin y al cabo, a lo mejor, si tú ves que estás haciendo buenos tiempos, que estás haciendo constantes, te motivan más y aumentas tu concentración, aumentas la precisión en las curvas, simplemente por motivación. A lo mejor, si a dos horas ves que estás, que no hagas ni una curva, que estás mal, es mejor descansar, pagarte, descansar tu mente sobre todo, y decir, vale, vamos a calmar, vamos a descansar veinte o treinta minutos, y vamos a seguir luego. No, la verdad que, joder, hace falta una fuerza de voluntad. A mí lo que me pasa, yo nunca me he puesto a jugar tanto como para ser bueno, ¿sabes? Porque no es mi objetivo, me lo han preguntado muchas veces, pero no es mi objetivo. Lo que me pasa es que me termino aburriendo, sinceramente, porque sobre todo lo que tú dices, si estás dando vueltas tú solo en un circuito, con el fin de, ya te sabes el circuito, sabes en qué marcha tienes que ir en cada circuito, te sabes, no sé, tomar todos los vértices, pero estás dando vueltas para sacar una décima, ¿cómo gestionas tú? Que no te aburras haciendo eso. Es que al fin y al cabo tú tienes un objetivo en mente, y tienes una motivación, que es llegar a los esports. O sea, simplemente es dar vueltas porque, o haces este tiempo, o no vas a llegar, ¿sabes? O sea, es mejorar, mejorar, y entrenar mucho. O sea, no hay otro. O sea, a ti eso te mantiene motivado, y no tienes ningún tipo de... Eso es. Bueno, pues por eso no soy piloto de nada. Vale. Bueno, y quiero que me cuentes un poquito qué tal el ambiente en general, en cuanto a esports. O sea, ¿cómo ves tú ese entorno de competitividad? Creo que en general el ambiente que hay en los esports está bien, pero siempre hay los típicos roces de unos pilotos con otros, pero en general es un ambiente bueno, yo creo. Tengo entendido también que hay algunos que se pasan con el ego. Sí, bueno, lo normal. Sí, pero en general entre todos los pilotos, sobre todo creo que somos el país con más españoles en los esports, entre ellos hay un ambientazo increíble, que se puede trabajar con ellos, pero y luego en general con los demás pilotos, creo que también hay un buen ambiente, la verdad. Bueno, yo es que yo no no conozco, pero vamos, sí que sé que hay muchos españoles por ahí metidos dando un poquito por saco, lo cual mola, lo cual mola. No sé de dónde sale que haya tanta afición en España con los esports, pero bueno, oye, está bien. Está bien. Los españoles hay. Vale, y objetivos a corto o medio plazo. La Challenger. La Challenger. Solamente participar de momento, me han dicho. Claro, este año, este año solamente participar y si cae el top 6, perfecto, o sea, un año menos para entrenar y a los esports, pero si no, el siguiente sí que quiero hacer top 6 y quiero hacerlo muy bien. Top 6 y a ver si puedes llegar a... Eso es. Ok, vale, o sea, que te tendrás que entrenar, ¿no? Eso es. Yo te diría que este año no lo dieras todo por perdido. Yo, a ver, si me salen las vueltas como me salen practicando, yo creo que hay posibilidades de hacerlo, porque... Claro, pero tú tienes que ir a ganar, ¿no? Tú vas a ganar y luego ya... Mis tiempos practicando son muy competitivos, son realmente buenos, pero de práctica a sala hay mucho. O sea, obviamente. La presión que tienes entrenando, o sea, corriendo, la sala de verdad no es la misma que tienes practicando. Y eso es, sobre todo, mi talón de Aquiles es lo que más me cuesta. Ya. La sala de verdad es los mismos tiempos que practicando. Ya, ya. Es lo que te he dicho, es simplemente la constancia de 10 vueltas que se hagan 9 bien. Vale. Y cambiando un poquito de tema, vamos a hablar un poco acerca de, a nivel de periféricos, ¿vale? Porque esto es algo que a mí me preguntan mucho, y es que la gente que empieza en el simracing y todo esto, le da mucha importancia a qué volante tengas, o si juegas con volante o con mando. ¿Hasta qué punto crees tú que es importante? Sobre todo, en vez de base y aro, lo que equipara el volante, sobre todo me centraría en los pedales. Los pedales verdaderamente donde te dan las décimas. Tener unos pedales buenos es tener mucho trabajo hecho. Pero también el tener una buena base, un buen aro, que sientas el coche, que sientas de verdad cuando se te vaya, es increíble. Pero sobre todo para empezar, yo no empezaría con un Fanatec, porque no sabes si te va a gustar del todo el conducir, si vas a querer llegar a los eSports, simplemente empezaría a jugar por un T-150 Pro, o un G29 incluso, y de ahí si ves que te gusta, si ves que puedes mejorar, o simplemente quieres pasártelo bien y puedes, me compraría un Fanatec. Si vas a jugar al Fórmula 1, sobre todo un Fanatec. Vale, explica un poco por qué esto. O sea, por qué Fanatec y Fórmula 1 funcionan bien. Aquí vamos a hacer un poco de promo, ¿no? Fanatec es promocionado. O sea, la Fórmula 1, si tú juegas al juego, están todos los carteles, todas las sponsors de Fanatec. Sí. O sea, simplemente el juego está hecho para el Fanatec. Eso es. Mucha gente que ha probado volantes de 4.000 euros solo en la base, 2.000 euros el aro, y se han pasado a Fanatec luego, y han dicho que se va mucho mejor con Fanatec. Es algo curioso que no mucha gente sabe, y es eso que al final, cuando el juego está pensado para un volante en concreto, por mucho que tu volante sea mucho mejor, quizá en otros simuladores sí que es mejor, pero en el Fórmula 1, pues no. ¿Y en qué notas tú diferencia? O sea, ¿en qué puedes notar diferencia llevando un Fanatec con respecto a otro? ¿En que la configuración va mejor? Los input lags, sobre todo los pedales. Para mí los pedales de Fanatec son muy buenos. ¿Qué pedales? Yo tengo los Fanatec CSL Elite V2 con célula de carga. Vale. Y sobre todo el llevar una célula de carga en Fanatec te hace mucho. Pero sobre todo los input lags, en que el volante, a lo mejor te contravolantea antes, lo puedes salvar antes, ¿sabes? Sobre todo los input lags respecto a otros volantes. Entonces, básicamente, para el Fórmula 1, bueno, en general todos, de momento, es mejor un Fanatec, ¿no? Eso es. Si quieres llegar a ser, o sea, si quieres cierto nivel competitivo, entiendes. También los e-sports están obligados a llevar un Fanatec. Claro, la gente que compite. Que te voy a decir, yo, desde mi total desconocimiento, he oído a gente quejarse de que les obliguen a llevar Fanatec porque no les gusta. Yo, la verdad que no he escuchado nada de eso, pero... ¿No? No, no. Yo de Yarno. ¿Yarno? Yo he oído a Yarno quejarse muchas veces de romper cosas, o...? Ah, es que Yarno creo que rompió los mismos pedales que tengo yo y a lo mejor rompió dos o tres en un mes. Exacto. No sé cómo frenará ese tío. Yo no tengo ni idea de cómo frena Yarno, pero yo creo que le mete tal pisotón al freno. Tiene que meterle un pisotón. Lo parte. Claro. Yo creo, es que no le encuentro otra explicación. Tampoco. No puedes partir unos pedales que cuestan, no sé, 300 euros en 15 años. Ya, macho. A ver, también si juegas ocho horas al día y estás ocho horas al día metiéndole pisotones, igual se lo rompes, ¿eh? No sé. Bueno, ¿y ves probable que dentro de un... Bueno, de aquí a unos añitos se rompa esa alianza? No. ¿No? ¿Imposible? Yo creo que es imposible. Creo que está muy afianzado. Aunque llegue otra marca como Moza a molestar. Creo que Moza ni lo intentaría. No. Es que yo soy muy fan de Moza, ¿vale? O sea, a mí me gusta mucho Moza y estoy encantado. A mí me hablo muy bien de él. Y, bueno, nada, solamente por saber. A mí en Moza no me va mal, pero claro, igual es que yo no tengo el feeling que hay que tener para distinguir. Claro, yo nunca he probado Moza, pero a mí toda la gente que tiene Moza me ha hablado que es muy buen volante y se puede comparar con Fanatec. Sí, yo estoy... yo estoy bastante... bastante contento, tío, la verdad. Otra preguntita aquí ya cambiando un poquito de tema. Eres piloto de eSports para un club, en fin, te dedicas a ello. Quiero saber en el punto en el que estás y en siguientes pasos que pueda llegar a dar, ¿qué tal va el nivel de... o sea, nivel económico, ¿cómo va todo esto? a mi nivel hay academias que sí pagan y otras que no. Vale. Ya dependiendo, pero obviamente no es un sueldo mínimo ni nada, o sea, simplemente te pagan unos incentivos, por así decirlo. Sí, me imagino. A nivel de eSports, ya si, como es su trabajo, ya tienen un sueldo mínimo y dependiendo a lo mejor de tu estatus, por ejemplo, ya no tiene muy buen estatus, entonces cobrará más que un rookie. O sea, que si yo entrego el año que viene no voy a cobrar lo mismo que ella, obviamente. Sí, obviamente. Pero la verdad que hacer escuderías que tienen una importancia tanto en la F1 real como en la vida propia, porque un Ferrari es una marca exclusiva, tienen mucho dinero y la verdad que hay escuderías que sí pagan muy bien. Vale. ¿Se puede hablar de números? ¿Sabes algo? Puedo saber. ¿Un abanico? Escuderías, hay escuderías que paga más de 5.000 euros al mes. ¿Al mes? ¿A su piloto? A su piloto. Muy bien. A otras, obviamente. Hombre, está muy bien, ¿no? Claro, es un sueldo. Vale. ¿Y tú crees que los eSports dan, o sea, en F1 que dan dinero? O sea, quiero decir, ¿a F1 Mercedes eSports Team le aporta dinero? Yo creo que no. O sea, yo creo que no sale rentable lo que están pagando con lo que realmente invierten en ello. Hay una cuenta de Twitter que se supone que es la que da información exclusiva acerca de todo esto. Sí. Y dijo que, por ejemplo, la Fórmula 1 hubo un problema en estos eSports de este año que querían subir el premio, se dieron un cuarto, pero al final lo bajaron. Y, a ver, el premio son 750.000 euros en los eSports repartidos en general, que está muy bien. Y hubo problemas con eso, pero porque no pensaban que la inversión en los eSports les iba a salir rentable. O sea, yo creo que las cosas no se están haciendo bien en los eSports, creo que si lo hiciesen mejor sí podían llegar a sacar de rentabilidad. Vale, ¿cómo se podría hacer mejor? Eh, poniendo en los eventos más públicos, por ejemplo. Presenciales. Claro. Es que el problema también es que hay muchos eventos online, ¿no? Pregunto, ¿no? Sí, 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 pero sobre todo los eSports este año son presenciales. Vale, eso está guay. El COVID y demás. Pero sobre todo poniendo más público y generando más marketing en redes sociales porque nadie sabe nada de los eSports. Ni yo sé nada y estoy en el equipo de eSports. O sea... Ya, porque eso se hace de manera presencial y que se imagina que se harán eventos de videojuegos o algo así, supongo. Sí, en Admin Hack o en la AIME. Y lo verán los que estén por ahí. Claro. A lo mejor hay gente que va a verlos porque les pilla cerca de casa pero no es ni comparación a, por ejemplo, si coincidiese con los grandes premios de la propia Fórmula 1 real. Sí, eso lo hemos estado comentando antes y es que creo que los eSports tendrían mucho más alcance y seguramente muchos más seguidores si en el mismo fin de semana se corriera la real y la de... Es que yo creo que se podría liar pago. O sea, yo sé que cada... Porque la Fórmula 1 de eSports se divide en eventos y cada evento se basa en dos, tres carreras y suele ser cada mes. O sea, dos carreras cada mes, por así decirlo. Y si se basase a lo mejor en el Gran Premio de Barring que es el primero que creo que tenemos. Sí. Que se coge ese Bahrain y otro circuito. Pero siempre que coincidiese con el circuito que se está corriendo en ese momento yo creo que podría llegar a mucho más alcance y generar más... Claro, es que tú imagínate tiene el Gran Premio de Fórmula 1 pones... Yo pondría el de eSports justo antes de la carrera real. Claro. Y con el hype yo creo que te lo ves. Sí, 100%. O sea, llegaría a mucho más alcance yo creo. Sí. Pues macho, la verdad que... Sí, eso es un... Yo creo que si los F1 eSports se organizasen bien podrían ser de los mejores eSports que hay a nivel de videojuego. Sí. Comparándose con LOL, Counter Strike y todos esos juegos que... No, la verdad que... Sí. Yo también lo pienso, que tiene mucho potencial pero igual no están sabiendo... Pero sobre todo por la repercusión que tienen en la propia vida real. O sea, este año o el anterior cuando ha llegado Fernando Alonso los españoles nos hemos venido arriba y hemos... Ha habido un montón de españoles que han empezado a ir la Fórmula 1 por ellos. Sí. Vamos, por Alonso. Y si... Se hiciese unos buenos eventos un buen año de Fórmula 1 eSports yo creo que se podría llegar muy... Muy buena audiencia. Qué bueno. Pues ojalá. Ojalá cambien cositas. Y a nivel competitivo tú más a largo plazo. Bueno, imagino ya hemos hablado que quieres llegar a los eSports pero a nivel competitivo te gustaría después de cantarte por otra cosa probar a ser bueno en otros simuladores como iRacing. A lo mejor no sé hasta cuándo durarán los eSports porque sé que esto no es infinito pero sí tengo la suerte de llegar a los eSports y veo que se van a acabar yo creo que el siguiente simulador sería iRacing que importa. ¿AiRacing no? Vale. Y siguiente pregunta ¿al mundo real te atreverías? ¿Te llama? Obviamente llama pero hace falta mucho dinero. Hace falta mucho dinero pero no descartas. No, obviamente nunca se descarta nada porque a lo mejor te puede tocar algo y poder hacerlo pero también tengo entendido que los profesionales de verdad iRacing le están empezando a subir a coches reales creo que Verstappen quiere hacer un equipo para subirles a coches reales y obviamente en iRacing si se puede hacer eso porque es de verdad un simulador pero en el Fórmula 1 como le metas a un Fórmula 1 de verdad. Ya, bueno pero oye nunca se sabe sí, obviamente nunca se sabe hemos hablado nosotros desde el podcast con Lucas Ordoñez donde conocemos y se pasó de Gran Turismo a ganarle mans en fin cuidado ¿sabes? por poder yo creo o sea obviamente no vas a pasar de la nada a algo tocho pero quizá por el hecho de ser piloto de eSports de Fórmula 1 te dejan probar algo en un F4 o menos imagínate que te dejan un yo que sé un Clio ¿vale? en unos test lo hacen muy bien te ve un equipo y dices uy coges el Clio te va guay luego te dejan un Porsche sí vas subiendo claro tío nunca no sé así que nada yo te animo a seguir con tu travesía en el mundo de F1 y en principio por aquí lo vamos a dejar ¿tienes alguna cosilla más que aportar? algo que quieras decir saludar a tu madre un saludo a mamá y bueno pues nada ha sido un auténtico placer tenerte por aquí la verdad muchas gracias seguro que has resolvido muchas resuelto muchas dudas a la gente que le guste el sim racing y sobre todo el F1 que es un mundo bastante complicadete que parece que no pero hay que echarle ganas así que nada vamos a dejarlo por aquí perfecto y nada chicos ya sabéis que podéis dejarnos en comentarios cualquier sugerencia que tengáis para próximos podcasts no sé si el siguiente será con invitado o tendremos de vuelta a Alberto aquí pero ya veremos ¿vale? nos vemos en el próximo chao chao chao